¿Qué tal amigos de Referee? Muy buenos días. Hoy empezamos el día súper temprano porque tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Hoy me vine a un lugar muy especial a conocer a una persona muy muy bonita. A ver quién se va conectando, quién está despierto desde temprano en el trabajo. Comenten. Hola, hola, hola. Buenos días. Buenos días. A ver, ya 41 personas nos están viendo. Vamos a ver si aumenta. 55. Vamos, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Quién quiere saber dónde estoy? Hola, Alfredo. Eres el primero en comentar. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Fernando. A ver, entonces, hoy me vine a visitar a alguien. A ver, vamos a tocar la puerta. Y aquí está... ¡Hola, Murci! ¡Patty! ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Murci! ¡No! Se fue corriendo. Se fue corriendo, Murci. ¿Cómo estás, Mami? Hola. Gracias por visitarme. Va. Tú sí quieres me pasar. Ok. Salió corriendo el perrito de Patty. A ver, aquí está la casa de Patty. Miren qué bonito. ¡Flores! A ver, saludos. ¡Hola, hola, hola! Un saludo a mi familia Jiménez Díaz. Saludos. ¡Uy! ¡Murci! Miren el perrito de Patty, qué lindo. ¡Murci! ¡Hola! Ya se me ha escapado. ¿Cómo estás, Mami? Mira, Patty también está transmitiendo en Zoom. Estamos haciendo un doble Facebook. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Les digo que trae una cara de dormida. Pues sí, es temprano. Es temprano. Tan temprano para referir, aparte. ¿Madrugamos? Ay, sí. Sí. No, no tanto. No, no tanto. ¿Cómo están? Muy bien. Qué placer conocerte, Patty. Igualmente, no nos conocíamos. Apenas nos estamos conociendo. A ver, estoy tratando de ver sus mensajillos. ¿Qué dicen? Les mando saludos. Ella es Gaby. Sí, aquí también te mando saludos, besos, de todo. Hay un buen de gente conectada. ¡Sí! ¡Qué bueno! Oye, muy bien por este Facebook Live, que todos están pendientes, aunque sea medio temprano. A ver, así, para que nos veamos juntos. Está divertido hacer esto doble. Estamos haciendo este doble Facebook Live, porque les tenemos una sorpresa. Bueno, tal vez muchos de ustedes ya lo leyeron, ¿estás de acuerdo? Sí, has montado un par de fotos ahí bien lindas, aparte de toda la sorpresa que tenemos para mañana. Exacto. Mañana va a ser un día muy especial. Es que, mira, te cuento que yo la verdad quería hacer, desde hace mucho, una firma de doctor, fue una convivencia con mis chamacos, y además va a estar Gaby también ahí. Entonces, para todos los que no lo han visto, bueno, pues pueden checar ahí mi Twitter o Facebook, y que vayan a esta convivencia mañana con nosotros. Están oficialmente invitados al Winds Army de universidad, a partir de las 6, 7 de la noche. Exactamente. Pati va a estar allá con nosotros, va a firmar autógrafos, van a poder tomar fotos con ella, vamos a jugar fútbol, tenemos que hacer equipo para jugar fútbol. Sí, me parece que... A ver si ganamos, ¿no? Ahí estuvimos practicando para ganarles a ustedes. Ajá. Pero bueno, ahí los esperamos, estamos emocionadas porque pues va a estar muy padre. Sí. Ahí vamos a estar las dos, y el único requisito, Gaby, es que vayan... Mayores de edad. Ok. O sea, mejor que sean mayores de edad, este... Y pues nada, que vayan a compartir ahí al Winds Army. Súper. Este, vamos a tener un torneíto de fútbol, este, vamos a comer alitas, tomar unas chelas, lo que ustedes quieran. Claro, vamos a pasarlo súper bien. Eh, Fernando, para que responder tu pregunta, sí necesito lentes, no necesito unos lentes para ver mi inteligente, lo hago porque... Yo también tengo unos, miren. Gaby también usa lentes, justo estábamos comentando. Miren, aquí también traigo mis lentes. Somos lentes. Somos un poquito geek. Hola. ¡Ah, mira! ¿Qué tal? Ahí estamos. Súper bien. ¿Quién diría, no? Americanistas, lentes... Referis. Ajá. Todo bien, todo muy bien. Oye, Murcia, ya guarda silencio. Ay, qué lindo está por mí. Es lindo, pero está ahorita un poco intenso, como que luego... Quiere salir también en el video, ¿verdad, Murcia? Quiere salir, si luego le gusta salir en las fotos, en todas partes. Ya me dio este calor. Oye, ya silencio, este clima está muy raro, como que... Sí, hace frío. Hace calor, luego llueve, hace frío, está muy... Y ya está empezando a hacer frío. Ayer llovió y sin hondo toda la ciudad. Me quedé atrapada en Tebasteca. Fue un desastre. Pero bueno. Oye, quería enseñarte una colección de gorras que tengo. A ver, ¿qué opinas? Me contaron por ahí que tienes una colección muy padre de gorras. Me encantan las gorras. Te sigo. Miren, aquí tengo un pequeño... ¡Wow! Esto es un estudio, aquí tengo mis tenis, aquí tengo mis dos. Miren todos los tenis que tiene Pati. Esta es mi colección. Wow, 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 wow. Tantan dos que traigo puestos justo ahora. Estos están increíbles. En los del gym. Yo tengo unas así también. Porque además somos Puma también. Sí, Puma. Más casualidades. Mira, ve. A ver. Te voy a enseñar hoy. Mi colección de gorras. ¿Cuántas tienes? No sé. Fíjate que nunca las has cortado. Pero bueno, tengo bastantes, nada más que ahorita están un poco desacomodadas porque justo tengo algunas gorras nuevas. Muéstrame tu top 5 de gorras. A ver. Les voy a enseñar algunas de mis favoritas. A ver, te ayudo porque... Eso está. A ver, déjame. Voy a poner esto por aquí. A ver. ¿Por qué ponen caras enojadas? No entiendo. Aquí dicen hola bonitas, hola guapas. Miren esta qué linda. A ver. Vamos a ponerlas por acá. Tiene que estar uno en todo. Estoy bloqueando gente, acomodando el celular, sacando las gorras, todo. A ver. Entonces. Voy a pensar. Mira, últimamente, ¿sabes qué? Me acaban de regalar. Batman. Estas. Ni, 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 Batman. Esta es mi nueva favorita. Me la voy a poner el día de hoy. Ayer la traía puesta justo. En toda mi odisea de que no encontraba un taxi o un Uber, justo tenía yo esta gorra. Pero bueno, ni Batman me... Y tienes una... ¿De la América? Tengo de la América. A verla. Me gusta esta, pero creo que me gusta más esta. Ahí está. Esta además, ¿saben qué? La compré en el estadio un día que fui a un partido... ¿De las pistas? Claro. Así las dos ya tenemos. Fui a un partido contra Tigres y no había... ¿Qué no había? No había sombra, había mucho sol. Y pues, improvisadamente, compré esa gorra y me gusta mucho. Sí, está bien bonita. Está linda. Otra de mis favoritas es esta, que es la edición especial de Mariano Rivera. ¡Wow! Esta, fíjate que es chistosa, porque cada vez que la he usado, como que la gente se acerca a preguntarme, o cuando recién salió, porque salieron pocas y mucha gente la quería, ¿no? Y muchísima gente se me acercaba y me decía, me acuerdo en el aeropuerto, me decían, oye, pero, ¿me la puedes vender? ¡Te la compro! ¿En serio? ¿Y cuánto te ofrecieron por ella? No, ni quise preguntar. Me decía, no se vende. No se vende. Lo siento, porque si no, nunca la voy a volver a conseguir. Bueno, a ver, ¿cuál es? Dos más. Dos más de tus preferidas. Dos más, esta me gusta muchísimo también, de Darth Vader. ¡Ándale! Esta también, está padrísima. Y la última es esta, que es una edición especial de los broncos de DMV. Sí, una foto bellísima, con las rayitas aquí rosas. Porque estamos en el mes de octubre, el mes del cáncer de mama. Exacto, justo por eso este mes salieron estas, que son un poco rositas, no sé si alcanzan a ver. Sí, sí salen. Y, bueno, pues son especiales para una campaña. Y todas las gorras que se vendan van para... Van a ayudar a una fundación que se llama CIMAB, que, bueno, pues es como la lucha contra el cáncer, investigación, ayudar a la gente que ya padece esta enfermedad. Y, bueno, pues esta también me gusta mucho. ¿Cómo ves, Gabi? ¡Qué linda! Creo que mi preferida es esta. Esa es de las más padres. Te la aprieto para que las dos estemos de... Bueno, no de la América, pero de equipos de americano y de fútbol. Sí. A ver, escriban y comenten ahí qué pregunta quieren que le haga a Patti. Vamos a escoger una pregunta. ¿Por qué están haciendo caras de nojuras? El Pansón te manda saludos. ¡Ay, el Pansón, mi amigo! Que mañana nos ve sin falta, ándale. Muy bien, ahí te vamos a esperar. Claro que sí. Siempre está pendiente de todos los periscopes, de todos los... Yo voy a leer por acá. Igual Meli también, es una fiel seguidora de referis. Muy bien, a todos esos referis que nos van a acompañar mañana. A ver, ven como no veo bien, ni siquiera alcanzo a ver si... ¿Quién es la de la América, dicen? Te falta de ver con la cuna. Saludos desde Campeche. Saludos. A ver, ¿qué más? Por ahí hay varios que se quieren casar con nosotras, pero primero que nos invitan un café mínimo. Mínimo. Bueno, mañana nos invitan unas alitas mejor. Sí, recuerden. Y ahí platicamos. Mañana vamos a estar en el Wings Army de universidad a partir de las como 6, 7 de la noche. Sí. A compartir con todo el que quiera acercarse allá. Vamos a jugar food, comer alitas, compartir. Lo vamos a pasar súper bien. Transmitir también en Facebook para todo el que no pueda ir. Porque ya sabes que hay mucha gente que no vive en el DF y que también quería ir al evento, pero bueno, no se preocupen. Exacto. Vamos a estar transmitiendo en Facebook Live para que todos puedan sentir como si estuvieran ahí con nosotras. Claro que sí. A ver. Las dos, ven como las dos nos quitamos lentes. Las dos nos quitamos lentes. Sí, arriba el glorioso, el glorioso, ame, claro que sí. Bueno, gracias por invitarles un café, Humberto. Leí por ahí que también antes de estar en Los Protagonistas, tenías un programa donde decías El Tiempo, ¿no? Sí, pues fíjate que empecé dando... Déjame, es que no quiero cortarte. Ahí. Así, ya, listo, ahí se han dado el glorioso. Pues yo empecé dando El Clima, justamente, ¿no? Ya por azares de la vida yo estaba en el subsistema de cine, quería hacer directo de arte, nada que ver. Y después me llamaron para dar El Clima. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿Cómo es eso? Tienes que leer como una pantallita que está al lado. Sí, pues mira, lo más difícil que yo me acuerdo, lo que me decía mi jefe, me decía, tienes que... Toda la gente tiene que ver que tú sabes, y yo, pero es que hace una semana que empecé en esto, ¿cómo voy a saber del clima si no? Y pues poco a poco, obviamente, le vas agarrando, yo me metí a hacer mis guiones ahí en la página de la Conagua, revisaba cómo iba a estar el clima al día siguiente, pero muy padre, era una época diferente, quiero decir, a las chicas que eran, o muchas que eran en el clima el día de hoy, que son muy sexys, yo no, no era sexy. Pero ahora sí eres sexy, tienes un cuerpazo. Ahora tal vez un poco más. Ay, qué lindo. No, era yo muy normal, si quieren luego se meten a YouTube, y estoy sentadita con mi ropita, sin nada de vestidos ni nada de eso. ¿Quién la viera ahorita, no? Bueno, he evolucionado, ahora sí ya uso vestidos y todo, y me arreglo más, pero bueno, ahí ya estaba empezando, y ya, y desde ahí dije, ¿sabes qué? La tele es lo que más me gusta, y después me fui encaminando a deportes. Qué bueno, y también tienes como un blog, una página como de vida saludable también. Pues sí, mira, abrí una página también para, de repente me pedían muchos consejos, por ejemplo, mujeres, mujeres, digo yo, la mayoría de las personas que me siguen son hombres, pero decidí hacer un Instagram y un blog especial para mujeres, y para darles algunos consejos de cosas, pues que a mí me han funcionado, y la verdad es que ahí va, ahí va muy bien. Sí, sí, lo he visto, muy bonito, y pones frases muy bonitas, y recetas, y ejercicios, está muy padre. Gracias. A mí también me encantan esos temas, así que me encantaría también. Ya luego vamos a hacer videos o cosas. Sí, hagamos un video juntas, una rutina juntas, algo así. Me parece perfecto. Entonces, a ver, sigamos leyendo. Saludos, besitos, muchos besos, muchos saludos para todos. Besos. A ver. Qué bien referís. Desde Guerrero, hay muchísima gente conectada, muchos corazones. Sí, muchísimos comentarios. Y caritas enojadas también, no sé quién está enojado. Es que yo nunca entiendo, Gaby, por qué de repente hay caritas enojadas. Si estamos en buen plan, lindas, esta mañana, dándoles amor. Mostrando tu casa. Exacto. Y por qué se enojan, pero bueno. Bueno, no importa. Les mandamos saludos. No importa que le vaya a Cruz Azul, aún así te adoro. Tú, muy bien. Exacto. Gracias. Saludos desde Guatemala, ándale. Muy bien. Muy bien. Hay referís por todos lados. Sí. Y pues como dices, a los que viven en Guatemala o en otros lugares y que obviamente no nos pueden acompañar mañana en este evento, en esta convivencia, no se preocupen porque vamos a estar transmitiendo por Facebook, por Periscope, por todas partes. Así que no se lo pueden perder mañana en el Wings Army de Universidad. Perfecto. Pat y López y yo vamos a estar ahí. Se van a poder tomar fotos. Pat les va a firmar autógrafos. Les va a poner autógrafos de todo. Vamos a jugar. Food. Todo lo que quieran. Así que vamos a ver qué tanta gente va, ¿no? Va a estar divertido. Yo estoy segura, la verdad, es que desde hace mucho quería hacer un evento así y poder conocer y platicar porque pues muchos los ubico. Platico con ellos en Facebook Live, en Twitter, en Instagram, en Snapchat. Pero es diferente verlos en persona. Pero es diferente en persona. Así que yo estoy emocionadísima, Gaby. Creo que la vamos a pasar padrísimo. Sí. Muy bien. Así que no se lo pueden perder. Mañana Wings Army de Universidad entre 6 y 7 de la noche. Los vamos a ver ahí. Ahí nos vemos. Les mandamos muah. Muah. Muchos besos. Muchos besos. Adiós. Adiós, chapacos. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Miércoles de food. Bye. Bye.